dios le bendiga mi gente de youtube en esta ocasión le hablaremos del pitcher dominicano danny jiménez quien fue firmado como agente libre por los blue jay de toronto a la edad de 21 años en el 2015 fue firmado sin recibir pago porque recibió un contrato en blanco por parte del equipo danny jiménez es nativo de la provincia de san cristóbal del municipio de yaguate tuvo su primer inicio del béisbol en un lugar llamado boca de mara del municipio de yaguate éste empezó a practicar béisbol desde muy joven y llegó a firmar a la edad de 21 años cuando firmó lanzaba 92 millas y actualmente está lanzando 98 millas el equipo de toronto tenía planeado sólo utilizarlo para relleno y luego dejarlo en libertad pero al ver su buen desempeño decidieron quedarse con él y hoy en día gracias a dios es grande liga fue cambiado a los gigantes de san francisco y se convirtió en el dominicano 784 en ser promovido a las grandes ligas este prospecto es una prueba más de que con fe en dios perseverancia y esfuerzo todo es posible muchos prospectos cuando cumplen 18 años se desencantan y no quieren jugar más porque muchas personas le dicen que están viejos y que no van a llegar a nada pero eso es una mentira total todo lo podemos lograr en cristo como nos dice en su palabra en filipense 4 13 todo lo puedo en cristo que nos fortalece sólo hay que ponerle empeño y dedicación a lo que hacemos y lo vamos a lograr con la ayuda de dios en la pelota invernal dominicana pertenece actualmente a los tigres del liceo en el cual tuvo varias aperturas la temporada pasada bueno mi gente esto ha sido todo por hoy esperemos que les haya gustado que dios le continúe bendiciendo y recuerda suscribirte y darle like a nuestro canal